¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a revisar qué pasa con Isaías porque hay un cambio muy importante. Como hemos venido diciendo durante esta jornada, la imagen mostraba al sistema mucho más débil, más mal organizado durante este día y por ello se ha degradado. Es ahora una tormenta tropical. Sigue siendo un sistema complejo porque es altamente probable que otra vez esta noche alcance nuevamente la categoría de huracán. ¿Qué debilitó al sistema? Primero, la interacción con la isla de Andros en Bahamas. Segundo, la llegada de bastante aire seco, con lo cual se fue desarmando la estructura que tenía el nublado denso central que daba vida, por supuesto, al sistema. Y lo otro muy importante es el viento fuerte en altura. Basta mirar la imagen para darse cuenta que el centro de Isaías está sobre esta zona, pero gran parte de la nubosidad está muy desplazada del centro de circulación. Eso lo hace el viento fuerte en altura. Le va robando la nubosidad, se la va quitando y por eso empieza a perder energía el sistema tropical y se va debilitando. El viento máximo llega ahora a 70 millas por hora y el movimiento noroeste ha bajado más su velocidad. Al noroeste decía a solamente 10 millas por hora. Durante esta jornada, el satélite confirmaba que estaba más desordenado del sistema y además un avión cazohuracanes investigó el área y justamente encontró vientos más débiles y que había perdido mucha más estructura durante las últimas horas.